En primera fila, mira, ahí está Juan Torres con Lucerito. Ayer que saludé a Lucerito que les manda tantos besos y agradecidísima, pero lo único que hemos hecho es decir la verdad, el talento que tiene. Pues sí, pues sí. Y de lo buena que es esta niña. Sí, sí, estaba también en nuestro amigo Barry.